El Colegio de Sinaloa presenta En curso Una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa Trabajo, Arte, Ciencia, Investigación, Expresión En curso Comenzamos Para contribuir en la difusión del conocimiento El Colegio de Sinaloa cuenta con una amplia gama de publicaciones Que reflejan el carácter multidisciplinario de este organismo público estatal En esta colección sobresalen los libros y discos compactos Producto de sus proyectos de investigación de la serie Atlas Serie catálogos Así como obras de los miembros colegiados y autores destacados de Sinaloa Bienvenidos una vez más a mi radioescuchas Al programa en curso El programa de El Colegio de Sinaloa Yo soy Gerardo Sornio y en esta emisión le voy a presentar una entrevista con la doctora Cruceliza Torrecillas de la Universidad Autónoma de Sinaloa Específicamente de la Facultad de Ingeniería Que nos viene a platicar de un tema muy interesante Que es la creación de un modelo para la gestión integrada de drenaje pluvial sustentable En Ciudad Universitaria aquí en Culiacán Con tecnología de bajo impacto Básicamente sería la construcción de un ecocampus La doctora Torrecillas nos va a platicar al detalle De que se trata cada una de las partes que componen este largo tema Del cual le acabo de mencionar Y nos va a dar por supuesto los pormenores de las experiencias que se han tenido En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Sinaloa A través de la misma doctora Torrecillas En otros países específicamente en Nueva Zelanda Y también pues el modelo que ya se lleva a cabo en algunos lugares de Estados Unidos Y su experiencia de estudio en Argentina Así es que sin más preámbulo aquí en En Curso El programa de El Colegio de Sinaloa Vamos a escuchar a la doctora Cruceliza Torrecillas Leamos la más cordial bienvenida al programa En Curso El programa de El Colegio de Sinaloa A la doctora Cruz Elisa Torrecillas Quien el día de hoy nos acompaña para platicar de un tema muy interesante Ella viene de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Sinaloa Y es quien dirige y ha ideado un proyecto muy importante para crear un ecocampus Ahorita vamos a platicar el detalle Doctora, antes que nada, pues bienvenida Muchas gracias por acompañarnos Muchísimas gracias por invitarme Yo quisiera comenzar Bueno, hay un título O digamos algo Una serie de palabras Que más o menos nos trata de explicar De qué se trata el asunto Y más o menos sería así Modelo para la gestión integrada De drenaje pluvial Sustentable en Ciudad Universitaria Con tecnología de bajo impacto Para la construcción de un ecocampus Un poquito largo Pero vamos a ir por partes Para que la gente que nos escucha Se pueda ubicar Yo primero preguntaría ¿Qué es gestión integrada? ¿Cómo podemos definir ese término? Para que la gente lo vaya entendiendo correctamente Todo el asunto Bueno, pues la gestión integrada Es ver una cuenca o una ciudad Con un enfoque sistémico Como un sistema Donde todas las partes están integradas Y están conectadas holísticamente Entonces, si nosotros hacemos Un cambio de uso de suelo En la parte alta de una ciudad Es lógico que va a tener una afectación En la parte media y en la parte baja Entonces, el enfoque integral Significa Integrar dentro del sistema Que todas las partes Se mantengan en equilibrio Y que dañen el menor posible al sistema Que viene siendo una ciudad Así es Sí, quiere decir que Aun cuando hay intervención humana El ecosistema Y todo lo que alrededor está Pues que no sufra una alteración Notable, ¿no? Ni mucho menos En perjuicio Del habitante Del ciudadano Del ser humano Bueno, drenaje pluvial Es un término que oímos Comúnmente en los medios de comunicación Lo manejamos Quizás hasta en nuestros hogares Cuando llueve Y se nos inunde el patio Pero ¿Qué es el drenaje pluvial en sí? Para que la gente Que no lo sabe O que no lo tiene bien claro También lo pueda entender Y así va sumando Para entender todo Lo que usted nos está platicando Bueno, pues el drenaje El drenaje pluvial Empezando primeramente Por el concepto Que es la lluvia ¿Sí? La lluvia En cuanto cae al suelo ¿Sí? Tiene un proceso Que le llamamos ciclo hidrológico Entonces Entonces el agua cae al suelo Y si el suelo Es transformado O sea Hay un cambio de suelo Por el desarrollo urbano De este Pues hay una alteración En las escorrentías De esa lluvia Y si a eso Usted le suma Que Por ejemplo En Sinaloa No tenemos un drenaje Pluvial Adecuado Pues entonces Esto conlleva A tener inundaciones En las partes bajas De las ciudades Sí Eso ocurre desafortunadamente Muy seguido ¿No? Y en todos lados De repente La planeación urbana No considera Lo que usted nos está señalando Y ese Esa agua Que cae En el momento de lluvia Pues se va acumulando En las partes bajas O ya no se puede filtrar A la tierra Como habitualmente Lo haría En cualquier lugar Despejado Por la urbanización Precisamente Así es Doctora Tecnología de bajo impacto Aquí sí me llama Aquí sí me llama mucho La atención Porque bueno La tecnología Es algo que aparentemente La mayoría Medio entendemos Porque creemos así Porque tenemos un celular Un control remoto Para mover cualquier cantidad De aparatos en la casa Pero ¿Qué es la tecnología De bajo impacto Y cómo sería aplicada En este caso Para un sistema De drenaje pluvial Que además Bueno Con las características Que usted ya nos ha explicado Bueno pues Las tecnologías De diseño De bajo impacto De este Esto De alguna forma Nos lleva A un manejo Integrado del agua En la cuenca Hidrológica Entonces Una tecnología De bajo impacto Llamémosles Un jardín de lluvia Llamémosles Un humedal Sí Una represa Una zanja De infiltración Pozos de infiltración Cualquier técnica ¿Verdad? Debe de Debe de estar Dentro de la cuenca Para poder Controlar Las escorrentías Al controlarse La escorrentía Se controla La contaminación Uno de los problemas Más fuertes Que tenemos En los países Como Sinaloa Es la contaminación De los ríos Sí Y eso es debido A que Llueve Y forma La escorrentía Por falta De infiltración Sí Por el problema De Entonces Este va Cumulando El contaminante Sí Y lo va Trasladando Hacia los ríos Sí Y ese es De forma natural Debido a la Impermeabilización Del suelo Sí Entonces Bueno Estas tecnologías Nos van a ayudar A nosotros A mantener El mayor El mayor tiempo De la De la humedad De la humedad En el suelo Sí Nos va a ayudar A nosotros Por ejemplo A disminuir La contaminación Porque no va a permitir Que Que se Que el agua Corra Sí Y se esté llevando Pues los aceites Las grasas Todo lo que está En el suelo Sí Debido a una A una impermeabilidad Que tenemos En el suelo Entonces Y nos Y nos ayuda Por un lado Esto mismo A mitigar Las inundaciones Pero a su vez Previene La sequía Sí Previene La sequía Entonces Sinaloa Por decir así En Sinaloa Urge Un Un sistema De este tipo Un modelo De aplicación De este tipo Debido A que en Sinaloa Nosotros Estamos muy Expensos A los huracanes A los subclones A las tormentas Tropicales Y también Estamos muy Expuestos A la sequía Entonces Una forma De mitigar Y prevenir Daños ¿Verdad? Es Implementando Técnicas De diseño De bajo impacto Doctora Este sistema Este modelo Más bien Con las características Que usted Ha señalado ¿Pretende Instalarse O ya está Funcionando En ciudad Universitaria Específicamente Para los que nos Escuchan En otros lugares Del estado Me refiero Al campus Universitario Al más importante De la Universidad Autónoma De Sinaloa Que se sitúa Aquí en Culiacán Porque bueno Hay en otras Entidades Municipales Pues también Hay campus De la UAS Pero en este caso Nos referimos A ciudad Universitaria ¿Es un modelo Que se pretende Implementar O ya está En proceso? Este modelo Se pretende Implementar En el eje Rector En el eje Seis Del plan De la Universidad Está el eje Seis Que se llama Educación Ambiental Y Desarrollo Sustentable Nosotros ahí Lo estamos De alguna Manera Proyectando Y este eje Lo que busca Es hacer Campus Verdes Para poder Lograr Un campus Verde Dentro De la Ciudad Universitaria ¿Si? Se tiene Que empezar A trabajar Sobre técnicas De diseño De bajo Impacto Una técnica De diseño De bajo Impacto Es la basura Por ejemplo El manejo De la basura Dentro del Campus Es la Energía Alternativa Si no Nomás Es el drenaje Pluvial Este es un Concepto Del todo Lo que compete Por ejemplo La vegetación Nosotros ahorita Lo que tenemos Es un modelo Conceptual Lo que desarrollamos Porque Para hacer Investigación Pues nosotros Teníamos primero Que hacer un Diagnóstico De nuestra Universidad Entonces nosotros Hicimos análisis De calidad Del agua Para ver Que contaminación Tenemos Pero también Hicimos una Evaluación De los De los Que generan La contaminación Los potenciales Generadores De esa Contaminación Hicimos la Caracterización Y abundancia De especies De la ciudad Universitaria Porque lo que Se busca Es el manejo El manejo Adecuado Del agua Si Y eso Significa Buscar Especies Nativas Resistentes A la sequía Que consuman La menor cantidad Del agua Dentro De la vegetación Que se va A implementar Si Y hicimos También De este Análisis De suelos Estratificación Y permeabilidad Tenemos Más o menos Todo el concepto Definido Para empezar A armar Los diseños Actualmente Bueno Yo Yo me formé Como doctora En Argentina Como le decía Con el apoyo De Nueva Zelanda Y Pues lo que Se busca Es hacer Un modelo Que se pueda Replicar En todo el estado De Sinaloa O En sitios Climatológicos Semiáridos O áridos A nivel Nacional O internacional El colegio De Sinaloa Presenta Una cápsula De ciencia Mamíferos En peligro De extinción En Sinaloa Nuestro estado Registra 129 De las más De 4.000 Especies De mamíferos Conocidos En el mundo En el rango De los marsupiales Están el tlacuache Que es un mamífero Que se adapta A cualquier medio Donde consiga alimento Y en el orden De los desdentados Se encuentra El armadillo De nueve bandas Al que la gente Utiliza como alimento Y es codiciado Por los taxidermistas También hay especies Amenazadas Como el cacomistle El tejón Y la onza Otros Se encuentran En peligro De extinción Como el jaguar El ocelote Y el tigrillo Dentro de las especies Extintas Están el oso negro El lobo Y el porcoespín Los factores Que han incidido En su desaparición Son la cacería furtiva La destrucción Del hábitat La contaminación De aguas Y el crecimiento Desmedido De los asentamientos Humanos Este programa Este programa es apoyado Por el Consejo Nacional De Ciencia Y Tecnología Le recuerdo A quienes nos sintonizan A través de las diversas Redifusoras culturales Del Estado De Sinaloa Que este es el programa En curso El programa De El Colegio De Sinaloa Una emisión Semanal A nivel Estado Que llega a usted Desde hace ya Alrededor de dos décadas Llevando algunas De las actividades De El Colegio De Sinaloa En esta ocasión Estamos escuchando La doctora Cruz Elisa Torrecillas De la Facultad De Ingeniería De la Universidad Autónoma De Sinaloa Que nos platica Sobre la creación De un modelo Para la gestión Integrada De drenaje Pluvial sustentable En Ciudad Universitaria Con uso de tecnología De bajo impacto Básicamente La construcción De lo que sería Un ecocampus Un proyecto En el que se están Empleando Varios académicos De la Facultad De Ingeniería De nuestra universidad Vamos a seguir Escuchando Aquí en En Curso El programa De El Colegio De Sinaloa A la doctora Cruz Elisa Torrecillas Tuvo usted La oportunidad De trabajar O de ver Este tipo De modelos Ya en proceso Ya funcionando Digamos En Nueva Zelanda O en Argentina O en cualquier otro lugar Del mundo Tengo entendido Que si platíquenos Cómo Cuál fue la experiencia Bueno Mire Es que este proyecto Fue una inquietud Desde mi maestría Y analicé Primeramente El río Mocorito Aquí Aquí en Sinaloa Empecé mi investigación Pues yo ya Tengo del 2005 Con este concepto En el río Mocorito Lo llevé a Australia En el 2007 Les gustó A Nueva Zelanda Y a unas personas De ahí Pero los que mostraron Mayor interés Fue Nueva Zelanda En el 2009 Se hace el primer convenio De colaboración Con la Universidad De Oakland De Nueva Zelanda Del área ambiental Y hidráulica De allí De Nueva Zelanda Y empezamos a estudiar El modelo de ellos O sea Lo que ellos tienen Es esto Estas técnicas De diseño De bajo impacto Nacieron Base Una normatividad En Estados Unidos Debido a una sequía Extraordinaria En California O sea Que los fundadores Son Estados Unidos Actualmente Nosotros Nuestra universidad Pues nos está apoyando Para realizar Un curso Donde viene Estados Unidos A México A dar A dar una capacitación A nivel alto De esas técnicas Entonces Pues estamos Nosotros trabajando Muy fuertemente Esto es funcionable Esto ya se ha hecho En otras partes Pero No Con la idea De un manejo Integral Y de un modelo Como lo está realizando Nuestra facultad De ingeniería ¿Verdad? Seríamos nosotros Los primeros A nivel mundial Porque yo lo he revisado Muy fuertemente En cuestión De modelo O sea Ya Nos Nos interesa A nosotros La investigación O sea Saber Cómo se comporta Y cómo lo vamos A nosotros A implementar Para el estado De Sinaloa Doctora ¿Qué tan difícil Ha sido Adecuar Esos modelos Que usted vio En Nueva Zelanda Que se idearon En Estados Unidos A las condiciones De Sinaloa Por la Como usted mencionó Hace un rato Pues la cantidad De lluvias Que tenemos En el estado Somos una zona Que habitualmente Se ve rodeada De varias Tormentas tropicales Que luego se convierten En huracán A lo largo De cada año De más o menos De abril Mayo Hasta mediados Quizá fines de noviembre Esas condiciones No se repiten Exactamente igual En Nueva Zelanda Es un país Con otro clima Muchos vientos Por ejemplo Es una isla Hay otro tipo De vegetación Estados Unidos También tiene Cualquier cantidad De regiones Que difieren Una de otra Sustancialmente En términos Climáticos Y de cuestiones De naturaleza ¿Qué tan difícil Fue hacer el estudio De Sinaloa? Somos una zona Muy complicada Y hay posibilidad De que ese modelo No se altere tanto Solamente con las Adecuaciones necesarias O si se tendría Que hacer O están haciendo Ustedes ya Un modelo Tan diferente Por nuestras condiciones Que solamente Es algo lejano Digamos La comparación Con Nueva Zelanda Estados Unidos Y quizá otros lugares Bueno mire Si tiene similitud En algunos conceptos Por ejemplo El doctor Asad Chanceldin Nos ha estado Mucho apoyando En la parte Conceptual Esa es muy importante Porque es como Muchas veces No sé Ya ve La semilla mejorada Por nombrar Un concepto La trae Estados Unidos Y los agricultores La implementan Sin validarla ¿Si me entiende? Entonces Es muy importante La validación De Conceptual De los modelos Porque por ejemplo Hay personas Que recomiendan Los techos verdes Como una técnica De diseño De bajo impacto En una zona Semiárida Pues entonces Como me voy a subir Al techo No está regando Las plantas Y el concepto Es el manejo Del agua Claro Si Entonces Pues si requiere De estudios Y de Y de ver El comportamiento Y ver Cuáles Cuáles realmente Son las que podemos Aplicar para el estado De Sinaloa Doctora ¿Cuál sería el beneficio De un ecocampus Digamos Para la gente Que habitualmente Entra y sale Todos los días Que son varios miles En ciudad universitaria Aquí en Culiacán Hay facultades Que tienen Más de Dos mil Tres mil estudiantes A lo largo De todos los turnos Que de Clases que hay A lo largo del día Hay cualquier Cantidad de empleados Que trabajan Tiempo completo En la universidad No solo maestros Sino administrativos Es un universo Bastante interesante Y con mucha movilidad ¿Cuáles serían Los beneficios Digamos más inmediatos Que podríamos ver Los que habitualmente Visitamos Ciudad universitaria Ya sea por trabajo Por estudio Por cualquier otra circunstancia Bueno A nivel internacional No nomás A nivel nacional Se están proyectando Los ecocampus Entonces Entonces a nivel internacional Sería una imagen Bastante importante Para nuestra universidad Y para el estado De Sinaloa Al realizarse este proyecto Lo otro es Que al momento De nosotros Controlar el agua Nosotros en las ciudades Tenemos drenaje combinado El drenaje combinado Al momento De saturarse la red Pues flota y sale Hacia afuera Y tenemos muchos problemas De contaminación Por E.coli En los cuerpos de agua Entonces nosotros Si logramos hacer Ese proyecto Pues disminuiríamos Esa contaminación Porque se controlaría El Los sistemas De drenaje Y aparte Y aparte De este Tiene impactos En la economía Y estuviéramos También nosotros De este Seríamos los Los primeros A nivel nacional Que Que demostraríamos Un modelo De esa naturaleza Y eso Para nosotros Debe de valer mucho Como formadores De conocimiento Doctora ¿Cuántas personas Se involucran En este proyecto Actualmente Por parte De la Escuela de Ingeniería De la Universidad Autónoma De Sinaloa? Bueno Tenemos a La maestra en ciencias Evangelina Leia Espuro Ella Piensa Desarrollar Un doctorado Para la Modelación Hidráulica Evaluar Y modelar Hidráulicamente Todo el sistema Tenemos también Otro Otro maestro En ciencia Que es Adalberto Soto Él quiere ver El costo-beneficio De las tecnologías De diseño De bajo impacto Que es muy importante Conocerlas Cuánto Yo podría decir Cuánto cuesta En Estados Unidos O Nueva Zelanda Pero cuánto cuesta En Sinaloa Hay que ver cuánto cuesta Para poder recomendarla Con costo-beneficio Sí Y tenemos Formando también A cinco estudiantes Que se quieren Ir a maestrías Que ahorita Están trabajando Como Como tesis De la licenciatura Y aspiran A ser maestros En ciencias En esa área Doctora Habría un beneficio Digamos En el gasto operativo De Ciudad Universitaria Por ejemplo Mantener la vegetación De Ciudad Universitaria Debe ser costoso Porque hay cualquier cantidad De áreas verdes Y En este caso Un sistema O un modelo Como el que ustedes Están proponiendo Y estudiando Para que se haga Un ecocampus Eficientiaría Por ejemplo El uso del agua A partir de la lluvia Y Reduciría quizá Entre muchos otros aspectos El costo operativo De mantener la vegetación En En un área Tan grande Y tan Tan dispareja Digamos Como Ciudad Universitaria Además cercana A un manto friático Muy importante El río Pero en otra parte También muy elevado ¿No? Además Además De este Gerardo Uno de los Uno de los problemas Que tenemos En la universidad Es que Cuando no hay agua Huelen muy mal Los baños Pues Entonces Si nosotros Recolectamos el agua Es agua La vamos a reutilizar En riego de áreas verdes La podemos reutilizar Cuando no haya agua En los baños ¿Sí? Y Y por ejemplo De este Disminuir la contaminación Que es muy importante ¿Verdad? Y Y lo otro Que tenemos Nuestra universidad En el 2010 A través de En el 2009 Yo le decía A través de consultorías Hicimos convenios Con la universidad De Oakland Y desarrollamos Proyectos internacionales Redituables Para la UAS Entonces Si nosotros Hacemos esto Pues también La UAS Desde ese entonces Ha venido trabajando La consultoría Entonces Pues también Es un beneficio Para la universidad Y dentro De ella Si pone energía Alternativa ¿Sí? Si maneja la basura Todo eso Tiene mucha importancia Por ejemplo Ahorita En ciudad universitaria Desde la generación De PET Hablándole De Los envases Un envase Un elemento De la basura Anda Alrededor De 1.3 1.4 Por estudiantes Si tenemos 28 mil estudiantes Revise usted El costo Beneficio Que podría tener Pero esto Tiene que tener Evaluación Control Y seguimiento Gerardo Uno de los problemas Que hacemos En nuestro país Por una falta De la planeación Es que hacemos Acciones Pero no evaluamos Y no No podemos decir Cuánto Y qué se hace Con ese material Que se está Que se está Mejorando Entonces yo creo Que lograr Un ecocampus En la universidad Que nuestro rector Impulsara Este proyecto Que es de su interés Se lo ha Manifestado Me lo manifestó En una vez Que estuvo En ingeniería Pues sería Algo Bastante bueno Para nuestra universidad Y para nuestro estado ¿No? Le recuerdo Quienes nos sintonizaron Que este es el programa En curso El programa De el colegio De Sinaloa Que el día de hoy Acabamos de escuchar Una interesante Entrevista Con la doctora Cruceriza Torrecillas Que nos platicó Sobre la creación En la facultad De ingeniería De la universidad Autónoma De Sinaloa De un modelo Para la gestión Integrada De drenaje Pluvial Sustentable En ciudad universitaria En Culiacán Con uso De tecnología De bajo impacto La construcción De lo que sería Un ecocampus Un tema Verdaderamente Muy interesante Y que esperamos Se pueda realizar Nos vamos a despedir Le agradecemos Su atención A este programa Lo invitamos Para que siga En compañía De esta emisora Pero también Para que nos acompañe La próxima semana En una emisión Más de este programa Igual que se sume A las diversas actividades De el colegio De Sinaloa Para obtener Información De horarios Y días precisos De nuestras actividades Puede acudir En la ciudad De Culiacán En horas de oficina A la calle Rosales 435 Poniente O también llamar En la capital Del estado sinalo Ense a los teléfonos 716 1050 Y 716 1046 Ambos con LADA 667 Y por supuesto También puede A través de internet Entrear A la página Del colegio De Sinaloa www.elcolegionesinaloa.go.mx O también puede Escuchar Las emisiones Anteriores De este programa Entrando en Youtube A el colegio De Sinaloa Y usted va A obtener acceso A un menú De alrededor De 100 programas Que ya se han emitido Para que usted Elija En el momento Que lo desee El que más Le plazca Nos vamos a despedir Le agradezco su atención A este programa Yo soy Gerardo Sornio Y esto fue una emisión Más de En Curso El programa De El Colegio De Sinaloa Este fue En Curso Una ventana A las actividades De El Colegio De Sinaloa La próxima semana Usted tiene una cita A la misma hora En esta misma estación Con En Curso El programa De El Colegio De Sinaloa De Sinaloa de Sinaloa E Totoo they de Sinaloa de Sinaloa